Hola, ¿cómo están? Para la receta de hoy vamos a preparar una rica sardina en salsita roja. Por favor, acompáñenme a prepararla. Aquí tengo los ingredientes, el cual van a estar durante mi video. Si la preparan de esta manera, les va a encantar. Aquí tengo ya la sardina, ya la limpie. Son dos latas de sardina. Miren, ya tengo los ingredientes bien picaditos para no tardar demasiado en el video. Primeramente voy a estar agregando al sartén un poquito de aceite. Voy a estar agregando una cebolla mediana cortada en cuadritos. Dos dientes de ajo picaditos. También voy a estar agregando un chile jalapeño y uno serrano. Ahora vamos a integrar estos ingredientes. Le agregamos los dos jitomates cortados también o picaditos. Así de esta manera los agregan. Enseguida vamos a integrar estos ingredientes y dejamos que se cocine el jitomate. Aquí voy a machacar el jitomate así para hacer una salsita. Ya está lista la salsita como yo la necesito. Ahora lo que voy a hacer, agregué un chile poblano picadito o cortadito en tiritas. Y también voy a agregar una latita de elote. Esto no se me grabó en el video, pero le agregué una lata de elote y el chile poblano. Y van a integrar muy bien estos ingredientes. De igual manera voy a agregar una salsa, el pato. Esta es opcional, si la tienen la agregan y si no está perfectamente bien como ustedes la quieran preparar. También agregué la salsa donde venían las sardinas. Yo utilicé dos sardinas. Así que agrego la salsa primero y voy a dejar que hierva estos ingredientes. Voy a tapar y dejo cocinar por unos cuatro minutos. Después de cuatro minutos vamos a checar esto. Ya está hirviendo. Si miran, si alcanzan a mirar. Ahora voy a agregar un poquito de orégano. Es una pizca de orégano. Agrego la mitad de chile, es chile morrón o no sé cómo le digan, bell pepper. Picadito también y lo dejo ahí. Me gusta agregarlo al final porque no me gusta que se cocine demasiado. Vamos a probar de sal. En mi caso le faltó sal, así que voy a agregar un poquito de sal. Pero acuérdense que es opcional. Los ingredientes y la sal también es a gusto de ustedes. Ahora lo que voy a hacer, voy a agregar las dos sardinas ya limpiecitas. Ya le quité los huesitos o las espinas porque a mí en lo personal no me gusta agregárselas. Así que las integro con mucho cuidado porque no me gusta que se desbaraten. Miren, esto ya está listo porque la sardina recuerden que ya está cocinada. Así que solamente que agarre el sabor de la salsa. Y esto quedó perfectamente cocinado. Ya está listo para servir. Ahorita les voy a mostrar. Aquí tengo mi platillo ya servido. Ahora voy a probar. Me voy a preparar un taquito. Ustedes la pueden comer como ustedes gusten. La pueden acompañar con un arrocito también si gustan. Yo voy a agregar un poquito de limón. Pero quiero decirles que no sabe así a pescado. Les va a saber bien deliciosa si la preparan de esta manera. Agregue un poquito de sal y ahora sí. Esto quedó delicioso. Les recomiendo esta receta. Ojalá que les guste. Les mando bendiciones y cuídense mucho, por favor. Hasta luego.